Sí saben cuándo cobra un juez al mes, más o menos, de sueldo. Más de 150 mil pesos mensuales. Un juez, aunque, como lo dije ayer, se respeta su protesta, sí es muy importante que el pueblo de México sepa. Cuando un trabajador asalariado se va a paro, a huelga, no cobra salarios. Ya después, cuando se levanta la huelga, se negocia si hay pago de salarios caídos, etcétera, etcétera. Pero aquí ellos se están yendo a paro cobrando su sueldo. Por eso es interesante lo que dice Julieta. Porque, más allá de lo jurídico, es un tema de qué están defendiendo con este paro. Y siguen cobrando su sueldo sin trabajar. Cuando, además, hay una resolución de la Corte que dice que no son subordinados, trabajadores subordinados a un patrón, digamos. Ahora lo que queremos, pues, es que sí tengan un amo, un dueño, que se llama el pueblo de México, porque serán electos por el pueblo de México. Gracias. Gracias.